Hola, soy Chepe Carlos de ALSB, venimos a un nuevo video del curso de Chatbot con Arduino. En esta ocasión vamos a agregar una funcionalidad que ustedes le han pedido a través de los comentarios, que quieren saber cómo hacer para que el sistema automatizadamente tome fotos y nos las envíe a nosotros, ya sea cuando alguien pase con un sensor, cuando mandemos un mensaje o pase con una acción o un tiempo. Esto va a ser genial si ustedes quieren tomar fotos con su computadora cuando alguien la utilice, violar a su novia o a sus mejores amigos. Ten cuidado con esto porque puede ser algo peligroso y no sé qué tan legal sería. El sistema puede hacer un montón de cosas bien interesantes, yo lo voy a usar con mi computadora, usted lo puede usar con lo que tengan ustedes necesidad. También es posible usarla con una cámara externa como una webcam o una cámara conectada con USB usando un HMI calculador. Independientemente de cómo sea, yo les mostraré cómo se usa. También es una gran recomendación que la pueden usar con una Raspberry Pi, porque así pueden dejar el sistema todo encapsulado para que ella tome la foto y se la envíe cuando ustedes deseen vigilar o estar auditando algo. Tengan un poquito de cuidado porque la velocidad de subida a la internet es un poquito alta más de lo normal porque van a subir una foto. Sin más, hablaremos un poquito de qué necesitamos para este proyecto. Como esta es una serie de un proyecto, ya vemos un montón de pasos que hemos hecho que necesitarán ver. Si es la primera vez que nos encuentran, denle manos para arriba en YouTube, suscríbanse, porque quieren aprender un montón de cosas que vamos a ir viviendo en este año con muchas cosas más. Vamos a ocupar qué es un chatbot, aprender cómo se utiliza. Vamos a ocupar el token que vimos en la parte 3, que vamos a ocupar también este. No vamos a tomar mucho estos puntos porque la idea de hoy es avanzar y hacer básicamente para tomar fotos y pueden enviarla. Pero recomiendo que vayan a ver los estos pasos de los videos anteriores. Y si quieren hacerlo, vamos a ponerlo más fancy y utilizar también usando el SP826 para que puedan ver un sensor oculto en un lado y que le mande vía wifi. Y al otro lado tome la foto y un solo de la story. Así que es genial. Para esto usaremos un nuevo paquete llamado nodo-webcam. Este paquete permite tomar fotos con la web conectada a la misma máquina que tenga el servidor. Lo que va a hacer es tomar la foto y puede enviarla. Para poder tomar fotos, necesitamos instalar un programa, depende de qué sistema operativo tengamos. Sistema operativo dependerá de cuál tengan ustedes. Yo en mi caso uso Linux, usaré este comando. De este comando hablamos de poco en un video. Pueden verlo aquí arriba también o en la descripción. Y si están en Mac, aquí está el comando que deben hacer para el sistema operativo basado en Mac. Y si están en Windows, también aquí está el programa que deben instalar en Windows. Después de haber instalado cualquiera de los tres paquetes, ya estarán listos para poder usar los comandos. Yo haré todos los pasos necesarios para poder empezar el proyecto, como hemos visto en el anterior video. Porque lo uso un poquito más rápido. Entonces, insinuye mi proyecto y crea el folder para poder empezar a trabajar. Primero que necesitamos es instalar el paquete que vamos a utilizar, que se llama Node.jl.webcam. Copio el código y lo pego en mi terminal. En el paquete John Johnson ya aparece la dependencia en la cual aparece que tenemos que tener la versión 3.5 o superior. Vamos a usar el ejemplo que viene en la página de documentación para grabar de base y después modificarlo para donde se vea. Porque bajamos un poquito por acá, necesitamos el código de ejemplo, lo voy a copiar. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar foto.js. Lo que tenemos aquí es, primero necesitamos agregar la librería, que la agregamos y creamos un objeto. Después tenemos diferentes opciones que podemos enviar nosotros a la cámara para poder tomar la foto como nosotros queremos. En este caso ponemos la calidad, creamos 1280x620, la que le da 100% y no tengamos ni un delay. Algunas cámaras tardan unos segundos en poder arrancar correctamente o cuando se conecta el driver, por lo cual necesitamos poner un delay. Si su foto sale en color oscuro, pónganle un delay acá para que la cámara tenga más tiempo para poder encenderte y tomar la foto de manera correcta. También podemos poner en qué formato queremos descargarla y con el driver. En este caso, como le dimos falso al driver, va a dar la primera cámara posible. Y por último, nos deja escoger también si nos queremos ver los errores o cómo son los comandos que utiliza el sistema. Yo le pongo el true porque quiero ver cómo son los comandos que usan para tomar la foto. Después creamos una webcam con el objeto y le mandamos las opciones. Para tomar una foto, tenemos webcam.capture, entre comillas dobles, ponemos el nombre de la foto que queremos salvar. Y después tenemos una función que se va a ejecutar cuando se completa la función de tomar foto. En este caso, no hacemos una función sin nada, voy a ponerle un console.log. Voy a salvar el código y lo voy a probar. Para hacer pruebas, vamos a usar nodo guión, el nombre del archivo que es foto.js. Le voy a dar enter, va a agregar los comandos. Aquí vemos el comando que usó, que usamos fc webcam porque estoy usando linux. Y aquí resolución y todas las opciones que hemos mandado. Hice tomando fotos. Si yo regreso al folder, donde estoy trabajando, voy a usar Atom para ver también las fotos en este caso. Ahí veo la foto que es la cámara que tengo a este lado. Yo tengo dos cámaras, pero no les he enseñado cuál es ser. Va a tomar la que esté por defecto en la primera opción. Y después veremos cómo puede cambiarlo. Chivo, ya tomamos fotos. Ahora nos falta poder saber cómo mandarla vía celular. Voy a hacer el código básico del chatbot. Todo lo normal que hacemos en los vídeos anteriores. Y los alcanzo un momento. Ya tengo el código listo. He arreglado el bot. He arreglado el token de acceso. He creado el bot. Y tengo una función cuando cualquier mensaje que yo reciba me responde con lo mismo siempre. Lo he probado solo para confirmar que todo fue de una manera correcta. Ya tengo todo listo. Instale el paquete. Puse la contraseña del token. Y ahora todo es solo para probar. Voy a probar en la terminal que todo fue de una manera correcta. Se levantó el servidor ahí. Voy a ir a chatear con mi bot. Y luego decir, hola, estoy tomando fotos para no me enviar la foto aún. Haremos esa funcionalidad. Dentro de donde se manda el mensaje, voy a copiar el código que era para tomar fotos. Y lo voy a poner aquí adentro. Para que tome la foto. Ahora, aquí dentro de la función, después que tome la foto, la voy a enviar. Para enviar la foto, necesitamos usar el objeto que trae la librería para hacer esto. Y nos llamamos la documentación para cómo se utiliza. La documentación nos ayuda mucho en esta parte. Porque lo que hice este video, porque quiero explicar cómo se utiliza un poquito mejor. Hay dos formas de mandar fotos. Una, que de manera fácil, es usando una URL. La foto tiene que estar hosteada en la internet. Y se la va a descargar y se la va a enviar al usuario. En este caso, nosotros queremos mandar una foto propia. Por lo cual, vamos a hacer un cuantos pasos diferentes. Si nos pasa a enviar una foto, necesitamos enviarle el chat ID, la foto, opciones. Y también podemos darle más información por archivo. Para poder especificar qué tipo de archivo es otra información. Si nos vamos a copiar la función. Lo que hemos hecho ahorita es agregar dentro de la función, donde tomamos la foto, bot.sensephoto, el ID, que es el que notamos uno en este momento. Mandamos el nombre de la foto, que es foto.jpg. Y le mandamos el captcha. El captcha significa la estrecha que va abajo. No mandamos el captcha. Simplemente no le gusta esto, porque hay que enviárselo. Y eso sería todo. Probemos ahorita que todo esto suena correctamente. Durante el servidor. Y voy a hacer otra vez la prueba. Voy a mandar un hola. Voy a tomar la foto. Y... Ahí está. Toma una foto. Te mando otra vez otra palabra. Mándale hola. Y no. Ya toma foto y nos la envía cuando nosotros creamos. Podemos aumentar, obviamente, que hagamos con Arduino. ¿Qué pasa si tenemos múltiples cámaras? Como tengo yo ahorita. Tengo la cámara webcam de la computadora. Y tengo una cámara también. Ustedes acá. ¿Cómo podemos seleccionar una u otra cámara cuando tenemos que trabajar? Bueno, seleccionamos acá. Y hay un ejemplo que nos ayuda a saber cuáles cámaras están disponibles. Como depende del sistema operativo, no voy a dejar que va a ser una sola lista. Más que ustedes investiguen cuál es la lista. Voy a copiar este código. Voy a copiar mi servidor. Lo voy a pegar. Lo que vamos a hacer aquí es imprimir cuáles dispositivos de captura de video están disponibles. En mi caso va a haber dos. Tengo acá. Que lo voy a salvar. Voy a levantar el servidor de nuevo. Y al principio del código me va a decir cuáles son los que están disponibles. En mi caso, ven aquí, tengo dev video 0 y dev video 1. Esto lo tengo porque tengo Linux. Si se dice frente ahí va a decir cuál es el sistema operativo que tengan ustedes. En mi caso tengo dos cámaras. Una que es la webcam, que esta es la 0. Y la 1 que tengo a este lado. Lo que voy a hacer yo es poner cuál es la que quiero utilizar yo por defecto. Porque el sistema no es cuadro automáticamente. Ustedes copien aquí cuáles serían los nombres que ustedes quieran utilizar. Lo ponemos aquí en device. Quitamos falte. Pegamos ahí. Voy a salvar. Voy a levantar de nuevo al servidor. Me voy a ir al bot. Y voy a mandar otra prueba. Voy a mandar hola. Ya tenemos dos formas de tomar fotos y mandarlo. Obviamente usted puede automatizar esto. Poner un arduino a la par. Que el arduino mande la información a este video para tomarla vía a MQTT como vimos en el video pasado. Pueden poner esto en una Raspberry Pi. Y que el servicio se da automáticamente. Que lo tome cada tantas horas para tomar la foto a una plantita. Hay un montón de formas de usar esto para hacer un montón de cosas interesantes. Si os gustó este video. Tengan manos para arriba en YouTube. Suscríbanse. Denos más ideas para que podamos hacer más videos. Y esperen más videos como este que vamos a intentar hacer en estos días. Estamos muy emocionados por empezar este año y hacemos algunas cosas muy interesantes. Si quieren aprender más. Entra en nuestro curso de Internet for Beginner. Onde van a aprender todos los fundamentos de manera correcta y muy especializada. Son más de 50 videos. Y nos apoyarían un montón si lo toman este curso. El curso está en Early Access. Y ya que estamos empezando a subir los contenidos. Y queremos que más gente lo esté probando. Mientras estamos empezando a trabajar. Sin nada más que decir. Soy Chepe Carlos de ARL. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.